Señora, me encuentro en el municipio de Pimentel, donde podemos ver que en horas de la tarde se han incrementado las votaciones y vamos a hablar con Gracie Rosario, una de las dirigentes de aquí del municipio. Gracie, ¿cómo está visto las votaciones aquí? Buenas tardes, primero, las votaciones han pasado muy bien aquí en Pimentel. ¿No había inconveniente? No, no, siempre pasan cosas, pero la tensión que se hizo por la suspensión de las elecciones pasadas, de 16 de febrero, uno pensaba que las cosas iban a pasar peor, pero ha pasado bien. ¿Hay menos votantes ahora? No creo, lo que sucede es que la gente ha ido a votar fácilmente y temprano. Vemos muchas personas que están apostando, ¿qué le parece? Claro que sí, claro que sí, me van apostando, a la cual juega a su partido, el que va a ganar su juventud. Yo soy de la fuerza del pueblo, yo me estoy con Anel Fernández, soy la vicealcaldesa del PRM, y sé que nosotros vamos a ganar el fe, yo creo que no estoy. Bueno, estuvimos conversando con Gracie, una de las dirigentes más connotadas del municipio de Pimentel. Nosotros proseguimos, del honor, palmo a palmo, siguiendo las elecciones municipales 2020, Pedro José Tifá. Regreso con ustedes. Gracias, Pedro José Tifá, desde Pimentel, Barbero.